La defensa civil vino después que todo el mundo salió. No hace nada que la defensa civil vino, y fue porque nosotros la llamamos. Que no fue que ellos vinieron por propia cuenta, sino porque se llamó a la defensa civil, pero ya la persona había sacado lo poco que pudieron sacar. ¿Cómo que ahora comenzó a subir? Bueno, era como las 4 y media, casi las 5 de la tarde, comenzó a subir el río. Nadie pensaba que iba a subir esa manera, y lamentablemente, como dice el buen dominicano, nos agarró a Sando Batán.